Grupo de Oro Presenta Los diputados federales y senadores deberán ponerse a trabajar en una verdadera reforma hacendaria, donde los estados y municipios tengan una situación económica más uniforme y que genere fuentes de empleo, afirmó el empresario Juan Pablo Arriaga 10. Ojalá los diputados federales, los senadores lo corrijan de raíz. Es un desbarajuste nacional el tema de la tenencia. O sea, el presidente Felipe Calderón, enojosa, siendo presidente, lo quitó, lo eliminó, con causas ampliamente justificadas. Confió en que este año la situación financiera del Estado sea mejor a la caótica que se vivió el año pasado. La respuesta la dio el presidente de Michoacán de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, al reconocer el esfuerzo del gobernador Fausto Vallejo, que a pesar de la grave situación financiera que vive el gobierno estatal, no se cobrará la tenencia de los automotores. Bueno, consideramos que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, están haciendo un gran esfuerzo en beneficio de muchos ciudadanos michoacanos, que tienen un auto de dos, tres, cuatro, hasta diez años de antigüedad. Es un gran esfuerzo considerando que el Estado está en una situación financiera verdaderamente difícil. Entonces, en lugar de incrementar impuestos o crear nuevos impuestos, lo cual sería grave porque afecta en el bolsillo directo de muchos ciudadanos, el hecho de ajustarse el cinturón y ver cómo se le puede hacer para no afectar a los ciudadanos en una situación tan difícil financiera como la que estamos. Es algo que merece un amplio reconocimiento de parte de todos. Consideramos, siempre confiamos en la palabra del licenciado Fausto Vallejo Figueroa y apreciamos y reconocemos este trabajo. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratin.